¿Por qué es tan peligroso este aeropuerto en específico? Y claro, esta es la parte donde fue el accidente. Casi toda la gente se quedó sin vida. Estamos en Portugal, en una de las islas que se llama Madera. Aunque bueno, Portugal tiene bastantes islas. Y algo curioso que pasa con Portugal es que el 95% de todo el país es agua. O sea, solo el 5% es territorio terrestre. Definitivamente, Portugal no es nada más lo que nosotros pensamos. De que esa franjita cerca de España en la península ibérica. Si no, es mucho más. De hecho, debido a las islas como Madera donde estamos y Azores. Por eso como que tienen como más mar en su territorio que lo normal. Y bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días desde esta bella isla. Vean al fondo. Montañas por allá. Y muy al fondo por allá tenemos el mar. Buenos días desde Madera. El océano Atlántico estamos viendo. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Ahorita estamos en nuestro alojamiento. Pero ya vamos a comenzar a conocer más parte de la isla. Porque aunque se ve muy pequeñita en el mapa. A ver, sí que es un poco, no grande. Pero sí, relativamente sí que es grande. A ver, en coche. Fíjense, ahorita les vamos a poner así en el mapita el punto donde estamos. Ahorita estamos en una zona que se llama Santana. Santana. Y venimos manejando desde la capital que se llama Funchal. Funchal, sí. De Funchal. Aquí son como 45 minutos. Sí, o una hora. Depende si se toca un poco de tráfico también. Entonces, bueno, sí está bastante lejos del punto sur al punto norte. O sea, no es tan pequeñita al fin y al cabo. Pero bueno, miren. Estábamos aquí tomando un café con estas vistas. Este es nuestro alojamiento. Ya a lo mejor les damos un recorrido en otro video. Porque ahorita tenemos que irnos. Porque el clima, miren cómo está. El clima, muy bien. Decía que iba a llover hoy. Pero no. Mira, tenemos suerte. Se está portando bien. Sí, muy bien. Y lo que hay que hacer ahorita, antes de irnos, es sacar la basura. Estábamos investigando dónde tirar estas bolsas de basura. Y ya lo descubrimos. Ya lo descubrimos. Después de que estén en la parte trasera de la casa, ya vimos dónde están. Miren, ahí están los botes de color. Allá están. No sabíamos dónde tirar la basura, pero listo. Lo encontramos. Bueno, bolsa por aquí. Y bolsa por acá. A ver, creo que al principio del video dije isla madera, no madera. Pero si lo hubiera querido decir en español, sí es correcto decir madera. Porque madera en portugués significa madera en español. De hecho, cuando llegaron los primeros navegantes portugueses aquí en la isla, vieron mucho, pero mucho bosque. O sea, mucha madera al fin y al cabo. Y cómo le pusieron nombre a la isla, pues, madera. Así que en español le podemos decir madera. Pero deberíamos decirlo en portugués. O sea, no está tan mal decirle madera. No, no está tan mal, pero bueno, deberíamos decirlo en portugués. Así que si a Danas se le escapa de vez en cuando decir madera en vez de madeira, no está tan mal. Exacto, sí. Lo estás traduciendo. Perfecto. ¿Alguna vez habían visto unos botes de basura con un paisaje más espectacular que este? ¿Alguna vez habías tirado, amor, la basura en algún lugar más bonito que este? No sé yo, ¿eh? Creo que no, ¿eh? No sé. Creo que complicado superar estos botes de basura. Eso sí. Y bueno, ya ahora después de tirar la basura, ahorita ya estamos libres para ir. Esperen que déjenme abrir la puerta que es automática para poder salir con el coche. Y ahora vamos a conocer más sobre la vida en la isla. O sea, la vida tradicional de la isla de Madeira. ¿O madera? O madera. No, hay que decirlo madera. Sí, sí, madera. Me voy a bajar del coche para enseñarles algo que pasa aquí en madera. ¿Puedes? Sí, sí, sí puedo. Hay agua, no sabía. Sí, hay un río aquí seguramente que llega de la montaña. Ven aquí cuánta agua llega. Pero miren, algo que les quiero enseñar. Bueno, ese es nuestro coche que hemos rentado. Me voy a bajar esta colina. Pero miren qué empinado está. O sea, esto es muy empinado y pasa muchas veces aquí en Madeira. Inclusive que esta calle es prácticamente fácilmente puede pasar un coche. Dos ya se complica. De hecho, el coche está de rayaditas. Miren por eso. Miren cómo está desrayado aquí. Todo esto es porque, bueno, se han pegado, se han besado muchos coches sin querer. Es que, miren, este coche está aquí. Lo único que le... O sea, es un espacio muy pequeño y llega coche. ¡Chao! Sí, ahí tienen que ir para allá, de regreso. Y dar la prioridad al que suba. Es que si no, no caben. O sea, si es un coche muy pequeñito, sí, con el de Irving, que es más grande. Pero si no, si son dos coches tan grandes como este que viene, no se puede. O sea, es imposible. Uy, llega otro. Bueno, creo que aquí nos vamos a tardar un rato. ¡Llega otro! Escucharon ese motor como hizo para poder subir así tan empinado como esto. Creo que ya. ¡Ya, amor! ¡Listo! Y pues sí, así muchas calles de aquí de la isla de Madeira son muy angostas. No todas, pero... Pero en su mayoría sí. Sí, son muy chiquitas. Cabe nada más un coche. Sí, se me olvidó decir de que esas rayaduras que tiene el coche no son nuestras. ¡Ya venía así el coche! Sí, sí. De hecho, cuando me lo entregaron y sí vi estas como estos tallones aquí. Y luego vean este que está aquí. No sé si se aprecia. Está muy, 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 muy feo. Yo dije, pero ¿por qué tiene tantos tallones? Bueno, ya sabemos. Ya, ya, ya lo entendemos. Ya, de cuando veníamos de la capital para acá, hubo algunas situaciones que dijimos ya. Sí, ya sabemos. Igual fue aquí, exactamente. Bueno, y venimos a visitar esa casa que está ahí, la del techo de paja. Yo nací en esta casa, pero solo viví aquí mis primeros cuatro años. Con cuatro años mis padres emigran para Venezuela. Cumplo cinco años en el barco y llegué a Venezuela. Salí de Portugal con cuatro y llegué a Venezuela con cinco. Da risa. Yo estuve en Venezuela 58 años. Mis padres no. Mis padres estuvieron solo 26 y regresaron para acá. Por eso es que hay algunas cosas más modernas. Yo hice familia y me quedé allá en Venezuela. ¿Y cuánto tiempo lleva ahorita aquí? Un mes y 16 días. ¡Un mes! Por eso no he podido hacer nada todavía. No, pues sí. A ver, salud. Salud. Entonces, ¿esto lo hace usted? Está hecho por mí. Está muy bien, ¿eh? Tiene canela. Está muy bien. Sí, va a tener que venderlo. Sí, está muy bien. Tengo que sacar la permisología. Pero pasen y vean, pasen. Muchas gracias. O sea, ya de repente estamos en una casa tradicional, típica de aquí de madera. Aunque muy pocas hoy en día quedan. Que sea así como, de hecho, esta es de roca basáltica. Porque, bueno, la isla de madera hizo erupción un volcán y así es como creció la isla de madera. O sea, sus inicios son volcánicos de la isla, ¿no? Exacto, sí. Sí, y eso es lo curioso. Dice que esta casa no vivió nadie por 32 años. O sea, que por eso también como que se siente un poco de humedad. Pero, bueno, claro, pues 32 años que no viva nadie, pues claro. Sí, tiene sentido. Pero, bueno, que ahorita que regreso de Venezuela el señor Emanuel. ¿Manuel? Kelvin nació aquí. Nació aquí. Entonces dice que ya la va a restaurar poco a poco. Pero, bueno, lleva un mes. Entonces apenas abrió sus maletas, ¿no? Ay, qué bonito ir aquí, ¿no? Sí. Mira cómo se ve el techo de paja. Sí, bueno, es que lo curioso, claro, es el techo. Ahí estábamos afuera para que lo vean bien. Pero el techo es de paja. Sí. Baño por aquí. Y cocina aquí. Cocina por acá. Pasa. Mira, es cocina con leña, estufita. ¡Ay, qué bonito! Sí, ¿verdad? Es muy acogedad. Esta es la parte nueva de la casa. Ninguna casa de estas tenía baño ni cocina. Ninguna. Todo era en el exterior. Esta parte tiene cerca de 75 años. ¿Ok? En esta habitación solo había esta mesa que es súper bien. Cuatro sillas, ¿verdad? Y este fogón. No había más nada. Ni siquiera para lavar los platos aquí. Tenían que ir afuera a lavarlo. Porque no había agua. Solo era para preparar la comida y comerla. Imagínate esto. Claro. La casa acaba aquí donde acaba el techo. Ajá. No, la casa acaba donde termina la madera. Donde termina la madera. Ahí está. Ah, aquí, 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 aquí. Sí, sí. Sí, ya, aquí. Claro, entonces, este pasillo rojo, la cocina de este lado y el baño, esto es nuevo. Realmente la casa, la original, justo aquí, donde se acaba el piso de madera y comienza el piso rojo, es la parte nueva. Sí, exacto. Yo estoy en la parte antigua. Y yo, en la parte nueva. Bueno, vamos afuera para enseñar el techo. Miren, ahora que estamos afuera, podemos ver la casa que es como en forma como de A. Que parecen como para las montañas, ¿no? Que cuando tienes un techo, principalmente piensas que es para la nieve, ¿no? Para que se deslice, ¿no? Para que se deslice. Pero aquí no nieva. O sea, de nevar, aquí no. Entonces, para lo que es realmente esto, que es pura paja. O sea, es muy grueso, ¿no? Es muy grueso, sí. O sea, mira, es como muy grueso. Más, ¿eh? Sí, igual más, sí. Esto es para la lluvia, principalmente. Y es que, a ver, aquí hay mucho viento y mucha lluvia. Entonces, esta paja que sea así como tan comprimida, eso es para que no entre agua en la casa. Entonces, principalmente es piedra, toda la casa, y paja. Esos son los únicos materiales que hay. Aunque sí es cierto que hoy en día estas casas tradicionales ya no hay muchos por madera. O sea, ya no se encuentran tanto. De hecho, solo aquí en la zona de Santana. Y ahorita que platiqué más con el señor Manuel, que es muy amable el señor, de verdad. O sea, nos ha dicho, por ejemplo, de por qué ya no existen tantas casas tradicionales típicas aquí en Madera, en toda la isla. Bueno, uno es por modernidad, ¿no? Porque la gente se pone más moderna. Entonces, hacen casas normales. Como por ejemplo, miren, esa que está allí, ¿no? Esa que está allí es una antigüita, pero muchas de ellas hoy en día ya nadie vive. Excepto el señor Emanuel, que él sí vive allí. Pero los demás son o así para guardar como cosas, como bodegas. Y la segunda cosa, porque la gente ya no tiene estas casas, es que las aseguradoras no aseguran la casa. Porque, como vieron, adentro de la casa hay una chimenea. Y esa chimenea si sale, no se considera en español, ni tampoco en rumano. ¿Brasas? No, pero las brasas ves que a veces sale así como volando, chispita. Sí, ahí se envía en el pecho. Entonces, es claramente que las aseguradoras dicen, no, pues no podemos asegurar una casa. Muy fácil, muy fácil que se queme. Es muy fácil que se queme, entonces dicen, pues no. Y por esas dos razones, ya no hay tantas casas típicas a quemar. Primera parada, en un primer mirador. Y vean esto. ¿Qué opinan de esta vista que tenemos en este momento? Y es que esta vista representa muy bien la isla de Madeira. Definitivamente. De que, o sea, no es plano. O sea, plano aquí es muy difícil de encontrar. Todo está así como, inclusive allí, que se ve, eso es como lo más evidente, que están así como en terrazas. 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 Ah, claro, sí, sí. Es que al fondo, las casitas, algo que pasa aquí en Madeira, es que, claro, pues tienen que sembrar cosas. Claro, sí, sí. O sea, principalmente sí que vive en el turismo la isla, pero lo segundo es la agricultura. Inclusive, principalmente los bananos, o sea, los plátanos y las flores. Entonces, pues para eso se necesita mucho campo para poder cultivar. Y pues como no hay nada plano, pues bueno, dice, pues podemos hacer terrazas. Como las terrazas de arroz de Vietnam. Exacto, sí. ¿No? Pero aquí son terrazas... De banano. De banano en Madeira. Miren, y otra cosa que se ve en esta vista espectacular que tenemos aquí, es algo que identifica mucho aquí a Madeira. Y es eso que está ahí. ¿Ven esa entrada o salida del túnel que tenemos ahí? Bueno, algo curioso es que este país, este país, esta isla... Tiene muchos túneles. ...está llena de túneles. Pero muchísimos. Son 150 en total. O sea, bastantes. 150 túneles y en total aproximado son 140 kilómetros bajo tierra de carreteras. No, a ver, es que sí o sí hay que hacer con túneles. Porque como ven, o sea, está así como muy de bajadita, subidita, bajadita, subidita. Sí, es muy irregular el terreno. Y ven que les decía de que la Madeira es madera. Pues creo que ahorita sí se ve, ¿no? Sí, aquí sí que hay mucha Madeira, ¿no? Por todos lados. Exacto. Y ahora vamos del otro lado, porque el mirador sí que tiene como un... No, 360, pero sí como un 150, se puede decir. Allá estaba el pueblo, el Boaventura, de hecho se llama. No, pues sí. Sí, esto es madera, definitivamente. Vean... ¡Qué bonito! ...esta vista. Hola, señora Lagartija. Hola. Buenas tardes. Háblenle en portugués. Eh, buen día. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Lagartija. Estamos aquí en su isla espectacular. Linda casa. Lindas vistas. Y estoy viendo para allá que hay una terraza como mucho más abajo que aquí de este mirador. Que también seguramente es un mirador para ver más de cerca. Eh, yo creo que deberíamos de ir, amor. ¿Tú qué te parece? No, no, no. Sí, ya, ya. Vamos a ir, definitivamente. ¿Verdad? Hay que ver esto más de cerca. Sí, es que las olas se ven muy impresionantes. Igual de cerca ya se ven más impresionantes aún, más grandes. Y quiero que vean algo. Vean esto. ¿Acaso no es ese el mejor estacionamiento en el que hemos estado? Es que vean esto. El coche ahí, solito, frente a un acantilado. Y de fondo, las montañas de Madeira. Mira, y la iglesia, perfecto el tiempo de las campanadas. Es que dicen que es un pueblo muy tranquilo. Creo que este bar es uno de los mejores vistas que yo he estado. Es que, miren esto. Qué precioso lugar. La verdad es que sí me da como un aire. Oh, miren eso. Miren lo que está allí, que son más pequeños las islas. Sí me da como un aire a Islas Ferroé. Bueno, aunque bueno, Islas Ferroé nunca nos ha tocado sol. Como por ejemplo en este momento. Siempre estuvo nublado y con mucho viento. Pero bueno, eso es lo bonito de viajar y conocer algo diferente. Aunque si es Islas Ferroé son unas islas. Ese también son unas islas. Pero aquí es un poco, el clima es más amigable, que digamos. Más normal, más templado. Pero qué precioso. O sea, viene el color del agua que es transparente. Entonces me dan ganas de ir a meterme en el agua. Pero no creo que es tan agradable la temperatura del agua. Y mientras, un café. Y miren, pasa algo curioso aquí en los túneles de Madeira. Y es que no todos los túneles son de dos carriles. Ahorita hay 14 carriles, ida y vuelta. Pero por ejemplo, este túnel que vamos a ver ahorita. Miren, este es de un carril. De hecho, el semáforo. Sí, entonces nos tocó ya a nosotros. Pero ya nos tocó esperar de qué lado cuando veníamos. Porque solo cabe un coche. O el de que va o el que viene. Y seguro al final, ahí está esperando los coches. Voy a pasar. Es que este túnel es muy antiguo. De hecho, llega con goteras también. Bueno, no hay coches. Uy, no hay tanto tráfico. Hay tantos túneles aquí en Madeira. Que a veces pasa de que es un túnel. Y después, luego, luego otro. O sea, casi, casi como que parecen como conectados. Como hermanos. O sea, miren, por ejemplo, este. Este es el primer túnel que pasamos ahorita. Y ya al fondo, ya se ve un poco la luz. O sea, como que ya va a terminar el túnel. Mucha luz. Qué bonito Madeira. Todo con madera. Y después, miren, ya nos metemos en otro. Y nos hemos parado en un mirador. Para conocer mejor madera. Aunque, bueno, yo siento que Madeira se ve bonito. No importa si estás en un mirador o no. Pero lo que sí es cierto es que lo que es muy famoso de Madeira es justo eso. De que ver como el océano al fondo. Y mucho acantilado. Como, por ejemplo, pues ese que está allá. Vean esta vista. Estamos bastante alto. Oye, y vemos estas flores que están justo aquí. Por todos lados, ¿no? Por la carretera. Que se llama hortensia. A ver, no es endémica de aquí. O sea, no es originaria de aquí. Pero por el clima que tiene madera. Se da muy bien. Aunque esta es una flor que es como muy piquis. Se necesita como mucho cuidado. Pero qué madera, ¿no? O sea, está así en el lado de la carretera. Aquí mira. Y nadie la cuida. Crece en muchas partes. Por todos lados la ves. Miren. Pero creo que lo mejor de todo aquí es esta vista. Y ahora vamos a empezar a hacer un poco de senderismo. Un poco de caminata. Y es que a ver también madera. Aparte de que es conocida por acantilados así muy impresionantes. También es conocida por hacer senderismo. De los más sencillos. Así que duran una hora o dos. O sí que esté así como en plano. Como por ejemplo. Más o menos este que nosotros vamos a hacer. Este es como en la categoría fácil. Pero hay otros muy complicados. Que por ejemplo duran nueve horas. Y que son de dificultad así muchísima. O sea. Nosotros no tenemos condición física para esos. Que de hecho llegas al punto más alto de la isla. Que son 1.862 metros sobre el nivel del mar. Es que a ver. Algo curioso. Es que miren. Aquí está el mar. ¿No? Es el nivel del mar. Pero realmente si te metes a la isla. Hay mucha diferencia de altura. En muy poquito tamaño de terreno. Ajá. Exacto. Sí. Por eso todo está como muy empinado. Casi siempre. Sí. Y miren a la parte que llegamos. Llegamos a esta punta de nuestra primer caminata. Tenemos una vista panorámica. De hecho la gente lo que hace normalmente es hacer una caminata. Un senderismo por toda, 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 toda esa parte que está ahí. Hasta allá. Hasta donde está el faro que está en la punta. Amor. Dime. Qué cambio tan drástico de vegetación hay, ¿no? Aquí. ¿Verdad? A ver, para empezar. Me sorprende mucho esos acantilados que están allá. Se ven como muy, muy abruptos. A ver. Vamos un poco para acá. Sin caernos. Sin acercarnos tanto. Esto, bueno, es que esto es madeira. Acantilados. Esto. Esto precisamente lo que tenemos aquí es madeira. Y miren, de hecho al fondo, hasta allá, está la capital de Funchal. La capital de madeira. Y estoy escuchando que viene. El avión. Un avión. Miren, importante que esté ahí. Porque ahorita vamos a hablar un tema de aviones por allá. Y sí, sí es muy curioso que de repente, ya de lo exuberante que se conoce madera, porque todo esté como verde, mucho bosque, y de repente parece ser que ya no estamos en madera. Mira, todo aquí el terreno, de hecho de toda esa parte, todo esto, todo esto, es muy árido. ¿Dónde quedaron las hortensias? Exacto, exacto. En este punto parece ser no es madera. Pero lo curioso es que, mira, por ejemplo, esas tres islas que vemos allí, se llaman islas desérticas. Justo por eso, porque todo es desierto. O sea, es como muy árido todo, y de hecho no vive absolutamente nadie de forma permanente. Entonces, me parece muy curioso que unas islas que se ven cerca, o sea, que están bastante cerca, solo nos separan algunos kilómetros. O sea, de ese lado todo es desierto y nadie puede vivir allí porque, pues, no hay nada. No crece nada. Y aquí en esta isla de Madera es conocida por así, por muy exuberante. Bueno, tan exuberante que tiene sus microclimas, ¿no? Exacto, sí, o sea, no sé, me parece muy curioso que solo unos kilómetros de diferencia hace toda la diferencia exactamente. Estoy yo atenta así en el agua a ver si veo, porque se puede ver todo el año, igual con suerte también, puedes ver delfines y ballenas. Y una especie que se llama ballenas piloto, y también puedes ver, como ahorita que estamos en otoño, puedes ver las ballenas migratorias como la ballena jorobada. Así que, ¿quién sabe? Igual es nuestro, hoy es nuestro día de suerte y podemos verla por primera vez, porque nunca antes he visto yo una ballena, y creo que está un poco de alfines, eso no estoy muy segura. Así que, bueno, me quedaré aquí un buen rato observando el agua, a ver si veo algo. ¿Ustedes qué creen? ¿Será mi día de suerte? ¿Qué tal nuestra mini caminada? Uff, no, pues es que sí está muy empinado, pero no tuvimos suerte, no vimos ni delfín, ni nada, o sea, ni... Pero, yo les voy a decir una cosa, yo creo que es la vegetación, porque yo siento más calor aquí que en el resto de la isla. Sí, definitivamente no, sí, aquí no hay nada de sombra. Sí, hasta este momento había sentido la isla bien, fresca incluso, pero aquí, uff, 40 grados, ¿eh? Lo que estamos a punto de ver es algo que no se ve definitivamente muy seguido. Como siempre, muy empinado por acá. Y es que, lo que ven atrás, esta línea de aquí, es la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Madera. Que bueno, se llama aeropuerto de Cristiano Ronaldo, porque bueno, aquí nació. Y vamos a ver cómo despegue y aterriza un avión aquí. Además, lo curioso es que es el top 5 del mundo de los más peligrosos para aterrizar y para despegar. O sea, ¿me está diciendo que aterrizamos hace unos días en uno de los aeropuertos más peligrosos? Correcto, sí. Aunque tuvimos suerte porque era buen día y todo bien. Buen clima, exacto. Como por ejemplo también ahorita, no es que esté nublado, pero lo que pasa y porque es peligroso es que para empezar, bueno, es una isla. Mira, ahí va. A ver, yo creo que todavía no va a despegar. Ahí te les contamos, pero es que estos momentos no pasan muy seguido. ¿Estás lista? Sí. Mira, es de Fineiro. Va a Finlandia. Pues, sí. Vamos a buscar otro punto porque ahorita viendo como más a detalle. ¡Uh, mire! Espectacular. Viendo lo más a detalle, sí, exactamente. No nos toca así como el aterrizaje, así como para ver como las primeras llantas justo cuando toca así como el suelo. Entonces, nos vamos a mover, pero mira, por lo menos sí hemos visto un despegue. O sea, lo que tenemos ahorita nosotros encima, en nuestro techo, es la pista de aterrizaje y despegue. Es impresionante. Es impresionante, ¿no? Sí, sí, es muy impresionante todo esto. Y miren esto. Aquí está la pista de aterrizaje. Enfrente nuestra, logramos encontrar un estacionamiento aquí. ¿Este estacionamiento se ve que es para eso? Sí, exacto. Pero vamos a tener que subir un poco para poder verlo como de arribita. Allí. Sí. Vamos a subir allá arriba. Y miren esta vista que tenemos desde aquí. Ahora sí que tenemos una buena vista panorámica porque justo de este lado, justo ahí, como pueden ver, está la pista y luego un acantilado al mar. Bueno, justo por ahí aterrizan los aviones y deberán estar tocando tierra sus llantas, como por ahí. De hecho, se ve ahí como un manchón negro. Así que una buena vista tenemos para ver a los aviones aterrizar. No, ahorita sí encontramos el mirador perfecto, diría yo. Pero antes de que veamos cómo aterriza un avión, tenemos que decir que por qué es tan peligroso este aeropuerto en específico. Y es porque principalmente, bueno, es una isla que tiene montaña y también está rodeado de océano. Entonces, lo que pasa es que hay vientos que se cruzan de la montaña y del océano, lo que provoca que haya turbulencias, principalmente en el aterrizaje y en el despegue. Por eso nos necesita como pilotos como muy experimentados en esto. Además que tienen que saber algo. O sea, sí, puede haber vientos cruzados, turbulencia. Pero otra cosa que tal vez ya notaron es que el aeropuerto está justo, justo a un lado del mar. O sea, no hay un margen para el error. No, 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 definitivamente. De hecho, hace bastantes años atrás hubo un accidente que fue muy devastador. Casi toda la gente se quedó sin vida. Y es que, bueno, fue como vientos muy cruzados, hubo un, o sea, nublado, mucho viento. O sea, clima muy, pero muy terrible y tenía un avión que aterrizar sí o sí. De hecho, fueron dos intentos fallidos para aterrizar y la tercera sí que toca así como las llantas, la pista. Y entonces el piloto puso el freno de emergencia, pero la pista no era suficiente. Como también estaba lloviendo, estaba muy mojado. Entonces no le dio pie a que realmente el avión se pare por completo. Y por eso se le acabó la pista. Entonces el avión se cayó a un acantilado y terminó la mitad del avión en la pista y la otra mitad en la playa. Y entonces empezó a incendiarse y lamentablemente la mayoría de la gente ha muerto. Y por eso se ha decidido hacer una extensión a la pista de aterrizaje. Miren, este avión está listo para despegar. Pero primero tiene que esperar ese avión de allá para aterrizar. A ver, esto me parece muy emocionante de ver como justo cuando las llantas tocan por primera vez el piso. A ver, esto me parece muy emocionante de ver como justo cuando las llantas tocan por primera vez el piso. O sea, los pilotos que pueden llegar aquí a poder aterrizar y despegar tienen que tener mucho entrenamiento. O sea, además de que tengan que tener ciertas horas ya voladas, o sea, que tengan como experiencia. Pero aparte de eso, tienen que tener como ciertos certificados que lo avalan de que puede aterrizar como en cualquier aeropuerto. Porque a ver, este es el top 5 del mundo más peligroso. Así que creo que hay que tener como pilotos muy experimentados para esto. Entonces, lo que estamos viendo aquí realmente no es cualquier aeropuerto. Es curioso que aterrizamos en uno de los más peligrosos del mundo. Sí. Y ahora vamos a ir a la parte donde ahorita está la extensión de la pista de aterrizaje. Porque aquí donde estamos nosotros es el comienzo. Y vamos a ver donde realmente pasó como el accidente del acantilado así como muy abrupto. A ver, intentaremos llegar. No sabemos si se puede llegar. No, no sabemos. Pero bueno, se intentará. Pero se hará el intento. Aquí se ve perfecto que la pista de aterrizaje del aeropuerto está flotando, ¿no? Como que no hay suelo abajo de ella. Sí, exacto. Esta es la extensión de la pista de aterrizaje. A ver, es que no la vamos a ver completa porque, bueno, es más de un kilómetro. Es mucho. Pero miren cuántos pilares hay de concreto. O sea, miren esto. O sea, ahorita estamos abajo de la pista. Exacto, sí. El techo es nuestra pista en este momento. O sea, en total son 180 pilares así de concreto de estos. A ver, la verdad que me parece una obra de ingeniería. Así, no sé, como que me vuela, me explota la cabeza pensar que arriba de nosotros está la pista. Sí, es que, bueno, dijeron que pues si no alcanza la tierra, la tierra natural de la isla. Dijeron, bueno, pues nosotros hacemos que alcance, ¿no? Y literal lo que han hecho es extender prácticamente. Y claro, esta es la parte donde fue el accidente. Ajá, sí, sí. Claro, ahorita no podemos como visualizar el acantilado porque ahorita pues ya, o sea, tenemos todos estos pilares, ¿no? Pero bueno, que sí que era un acantilado muy alto. Ahora sí que hemos llegado al mejor lugar, diría yo. Miren, todo esto, todo el techo en este momento es la extensión de la pista de aterrizaje y el despegue. O sea, estas cosas que vemos aquí que pueden llegar a medir hasta 70 metros de altura, en total son 180 pilares y para abajo, porque a ver, esto es donde yo piso ahorita, esta tierra no existía. De hecho, se construyó en el año 2000 cuando se tomó la decisión de extender la pista de aterrizaje. Entonces, en el suelo existen de 30 a 50 metros de profundidad como para sostener primero el suelo. Claro. Y después estos para sostener la pista de aterrizaje. Claro, es que el peso que ha de haber encima de estos pilares, toda la presión que debe existir, tiene que estar bien cimentada porque si no... Sí, primero necesitamos el cemento y después la pista de aterrizaje. Y miren, de hecho allá al fondo se puede ver que ahí inicia justo la extensión. De este lado, realmente no nos alcanza a ver porque... no, no. No, es que es muy largo la pista de aterrizaje, no vamos a poder ver el fin. A ver, la verdad es que tenemos suerte de que haya un estacionamiento justo aquí para poder enseñarles esto, ¿no? Esta obra de ingeniería, ¿no? Es impresionante cómo el ser humano puede lograr hacer cosas muy, pero muy impresionante. Y, bueno, no se desaprovecha el lugar. Vean qué tenemos por acá. Tenemos go-karts, ¿no? Aprovechan, hacen aquí una pista. De hecho, cuando veníamos bajando, vi que había canchas también como de tenis. Ah, sí, también. Sí, por allá. Bueno, se aprovecha el espacio. Por allá hay canchas de tenis. De este lado, miren, podemos ver como algunos yates. A lo mejor es un club de yates como para poder guardarlo. El parking, ¿no? El estacionamiento de los yates. Para la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Pues sí. Igual aquí es de Cristiano Ronaldo 1 seguramente. Ah, claro. A ver, porque esta es la extensión de la pista de aterrizaje del aeropuerto Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, exacto. Sí, pues sí, aquí nació, le dieron honor al aeropuerto también. Claro. Bueno, aquí está la extensión del aeropuerto Cristiano Ronaldo. Pues miren, efectivamente, estacionamiento de yates. Y este que está aquí se llama Alma. Un día tendremos un yate. Sí, a ver, mi sueño así como muy, muy lejano es, me gustaría que nos tomemos así como vacaciones o algo así, pero en un yate. O sea, los dos, digo, no sabemos ni manejar un yate ni nada, pero por eso digo muy lejano. Pero sabes cómo manejar así como en las aguas, así como hoy en día manejamos con el coche terrestre. No, no. Sueño. Sí, estaría en este, me gustaría hacerlo en el mar. Bueno, ¿qué nombre le vas a poner a tu yate? Que se llama Alma. No, no sé. Le vamos a poner el nombre. Eso ya es muy lejano. Dama. Apenas tengo el sueño después, veo. Miren, les dije que había canchas. Pues aquí tenemos una de ellas. No sé, ah, pues miren, como de fútbol rápido. Aunque ahí al centro hay unas mesas de ping-pong, porterías pequeñas. A ver, miren, básquet de aquel lado. Está aprovechado el lugar. No, está muy bien aprovechado, la verdad. Sí, muy bien. O sea, para una isla que le falta espacio. Claro. Pues está muy bien. Sí, y miren, creo que ya se escucha al fondo los go-karts. Bueno, justo ya, ahorita ya no. Ahí va, ahí va. Y ya hemos regresado al mejor punto para ver los aviones despegar y aterrizar. Pero, qué bonito y para, para, para al principio es, qué maravilloso que esa cosa tan pesada vuela, ¿no? Para empezar. O sea, como que, eso siento que, no sé, como cada vez se impresiona más de que es muy pesado eso. Y se ve que vuela tan fácil. Es curioso. Pero, miren, otro beneficio que tiene esto que se me había olvidado decirles, la extensión, es que como ya ahorita la pista es más larga, pueden llegar aviones de más capacidad, o sea, como aviones más grandes. Lo que significa, entonces, que, bueno, pueden llegar más turistas, inclusive que puede hacer como escala aquí, entonces claramente llegan más turistas acá. Y si son aviones más grandes, eso significa que vienen de más lejos. Exacto, sí, sí. Entonces puede haber turismo muy, pero muy internacional, lejano. Así que, bueno, espero realmente que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. ¡Obrigado! ¡Chao!